Así nos vamos ahora con una mujer muy valiente, una monja de clausura a la que le cuesta mucho dormir sabiendo que la sociedad sufre en esta época de feroz crisis. Trabaja muy duro para ayudar a todos los que lo necesitan y no se corta nada a la hora de criticar a los políticos, a los que considera responsables de la situación de crisis que atraviesa este país. Muy buenas noches, Sor Lucía Karam. Hola Sor Lucía, buenas noches. Muy buenas noches. Cierto. Buenas noches. Voy a empezar aclarando. Es una monja contemplativa, que no de clausura. Muy bien, buena aclaración. De acuerdo. Muchas gracias en primer lugar por estar con nosotros, Sor Lucía. Si le parece, vamos a ver primero un vídeo para conocerle un poquito mejor, para saber quién es Sor Lucía. Responde, ataca y opina. Lo hace sobre la clase política de todo el país y es una monja. Rajoy, bájate de la mayoría absoluta. La gente está harta. Escucha el clamor de la gente. Millones no pueden vivir con dignidad. Trabajo ya. Desde su cuenta de Twitter, con más de 60.000 seguidores se ha convertido en la voz de los que lo han perdido todo. No habla de oídas, lo sabe de buena tinta. Cada día desde su fundación dan de comer a más de 1.600 familias. Esas a las que, según ella, el gobierno ha dejado sin nada. Por eso estas palabras... Son informes de contenido, de medición, puramente estadísticos. No le suenan a realidad. Montoro, dimisión ya. Insultantes declaraciones de un aliado de la estafa y mentira del Estado. Cáritas no miente. Dominica contemplativa y presentadora de un programa de cocina. Esto sí que no es para hacer penitencia en tiempo de cuaresma. Lo tiene todo para ser la antítesis de una monja. ¿Monja cojonera? ¿Por qué? Porque se ve que los toco. ¿Sí? ¿Pero es monja y también cojonera? ¡Amen! ¡Sí! ¡Amen! Con los políticos. Yo creo que la política que a tanto nos amarga a todos es demasiado importante como para que la dejemos solo en manos de los políticos. No busca justicia, pero sí igualdad. Igualdad para los más desfavorecidos. Para esos que no sienten que las cosas estén cambiando. Los brotes verdes. Brotes verdes. Brotes verdes. Cuando hablan de brotes verdes, creo que son de una planta venenosa. Sus mayores virtudes, hablar claro y defender sus ideales. Mientras tanto, aprende a vivir de nuevo. No, mi vida son mis causas. Y como mis causas valen más que mi vida, yo me debo ahora a mis causas. Que en este caso es la de los perdedores y los que más me están enseñando a vivir. Vamos a volver de nuevo al tema de la moral. Porque nos da la sensación que los obispos no hablan tanto de las necesidades de la gente común. Sino que obispos y cardenales, como es el caso que vamos a ver ahora, parecen más centrados y preocupados por cuestiones de orden moral. En este caso, el matrimonio homosexual. Vamos a escuchar a todo un cardenal. En nuestro cuerpo tenemos muchas deficiencias. Yo tengo hipertensión. Me voy a enfadar porque me lo digan. Es una deficiencia que tengo que corregir como pueda. El señalar a un homosexual una deficiencia no es una ofensa. Es una ayuda porque en muchos casos de homosexualidad se pueden recuperar y normalizar con un tratamiento adecuado. A mí me da la sensación que no tiene mucho que ver con lo que dice el Papa Francisco, lo que dice este cardenal, Sor Lucía. Bueno, yo creo que Monseñor Fernando Sebastián, lo primero es juzgar y señalarlo por estas declaraciones que ha dicho ahora, siendo mayor. Monseñor, no tiene que oscurecer el trabajo que realmente tuvo en la conferencia episcopal. Él representaba a una de las líneas más alternativas al cardenal Rouco porque era una persona dialogante, cercana. No sé qué le pudo haber pasado con esto. Evidentemente no es la postura de Francisco. Francisco lo dijo claramente. ¿Quién soy yo para juzgar? Si una pareja deciden unirse y además una pareja del mismo sexo decide acercarse y vivir la fe dentro de la iglesia, ¿quién soy yo para condenarlo y quién soy yo para impedirlo? Con lo cual volvemos a la misma postura anterior. No podemos generalizar, tenemos que abrirnos a otras realidades, a otras realidades que ya estaban hace muchos años, pero que no se ponían sobre la mesa, se miraban para otro lado. Francisco lo ha puesto, ha hecho una consulta de en vistas al sínodo que va a haber durante este año sobre la familia y ha preguntado a la iglesia y a los laicos y a todos diciendo, bueno, tenemos el caso de las parejas del mismo sexo. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud pastoral? Y estas parejas además algunas tienen hijos. ¿Cómo tenemos que acogerlos? O sea, ha hecho la pregunta, quiere escuchar la respuesta. Hemos pasado mucho tiempo condenando y satanizando y no queriendo ni siquiera hacer la pregunta. Yo creo que estamos en un momento de una primavera eclesial en el que por lo menos no se mira para otro lado y se quiere afrontar no solo los problemas, sino las situaciones que se han visto como un problema, pero que son situaciones nuevas, al menos en el ámbito de la pastoral. Y yo creo que la primera cuestión de moral que tendría que ocuparse la iglesia es el tema de la justicia social. Esto sí que cuando se falta es una absoluta inmoralidad. Esto sí que es lo que provoca en el Antiguo Testamento que se hablaba de la ira de Dios, que no me gusta hablar de esto, porque no creo en la ira y porque pienso que Dios no puede tener ira. Pero bueno, una figura que utilizaban mucho desde la antigüedad. Es el salario que se retiene injustamente al trabajador, es la mala distribución de los bienes. Y cuando Jesús viene a este mundo, he venido a anunciar una buena noticia a los pobres. Viene a instaurar un nuevo orden de justicia y viene a comprometerse a que esto sea realidad. En la última cena les dice que tienen que partir, compartir, repartir el pan que es de todos. Esta es la moral que tenemos que predicar desde la iglesia. La primera es la justicia y los derechos de las personas. Todos estamos invitados al banquete de la vida. Cuando nosotros nos presentemos ante Dios, que nos presentamos cada día, no nos preguntará con quién nos habíamos acostado o con quién no nos hemos acostado. Nos preguntará si hemos amado y si hemos sido justos. Sor Lucía, precisamente estamos hablando de todos estos asuntos. Hoy es un día histórico en su tierra, en Argentina, porque hoy dos mujeres lesbianas han bautizado, por el rito católico, estamos viendo en las imágenes, al hijo de ambas. Es el primer bautismo católico del hijo de una pareja de lesbianas. ¿Está cambiando la iglesia católica en este sentido? ¿La llegada de Francisco está suponiendo un auténtico revulsivo? Yo creo que el Papa Francisco, o sea, este es el primer caso que se hace así público, que Monseñor Niáñez, el obispo de Córdoba, de quien soy muy amiga, quiso además explicarlo. El Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, él mismo había bautizado ya a hijos de parejas del mismo sexo. También él, en una de sus primeras alocuciones, dijo que era una práctica muy común negar el bautismo a hijos de madres solteras, por ejemplo, o a hijos de parejas que estaban divorciados, porque se consideraba que estaban en pecado y que tenían que educar en la fe y transmitir la fe, y quien estaba en esta situación no podía. Entonces, el Papa Francisco llama la atención y dice que quiénes somos nosotros para condenar y para expulsar de la comunión a la que estamos todos llamados. Yo creo que la iglesia ha tenido en este momento un cambio de actitud. Empezamos a normalizarnos y a respetarnos como personas. Esto tardará en llegar a una iglesia que no ha funcionado siempre así, que no ha funcionado así en los ámbitos más jerárquicos o más vistos o con un discurso oficial. Hace muchísimos años que muchísimos religiosos y sacerdotes ya están en esta línea. Hace muchísimos años que los hijos de parejas homosexuales y los hijos de madres solteras y los hijos de matrimonios divorciados están siendo bautizados. Lo que pasa es que ahora es como que esto que se hacía desde lo que se llama desde la praxis pastoral, ahora se está haciendo de forma pública y dándole el visto bueno del Evangelio. Y esto es porque el Papa Francisco ha tenido la normalidad de hablar con transparencia de cuál tiene que ser la actitud del Evangelio. Yo creo que si nos sorprende tanto las actitudes de Francisco que está haciendo un auténtico tsunami dentro de la iglesia, yo creo que es simplemente porque habla nuestro lenguaje, porque es un pastor que huele a oveja, que huele a pueblo y porque es absolutamente normal. Lo que nos faltaba a veces era precisamente esta normalidad, esta capacidad de sintonizar al ritmo y el corazón de la gente. Una iglesia que no es que la gente se había alejado de la iglesia, la iglesia se había cerrado en sus muros y se había alejado de la gente. Es una iglesia, como dice el Papa, de salida. Tenemos que salir, las 99 ovejas están fuera, no están dentro. Afuera posiblemente está solo el pastor. Hay que ir con las ovejas afuera. Son Lucía.